a lo que quieres contar en la película. Una vez finalizados los guiones, pasaríamos a confeccionar los desgloses. Los desgloses sirven para agilizar la producción. Podemos diferenciar los desgloses por la temática que queramos. Podemos realizar desgloses de vestuarios, por localizaciones, por actores, por equipo técnico, por días de alquiler de maquinaria o por algún otro concepto que queramos destacar. Los desgloses sirven para que de un vistazo podamos ver los costes de producción. La definición de producir es organizar a un equipo humano y técnico para realizar un proyecto dentro de un presupuesto establecido y de unos plazos establecidos. Por eso es por lo que los desgloses son tan importantes para una producción eficiente. Tenemos que saber que no podemos rebasar el presupuesto inicial y además realizar un buen proyecto. Acabados los desgloses, comenzaría paralelamente búsqueda de localizaciones, contratación de actores, planes de producción, concesiones de permisos para grabar, encontrar al personal técnico y humano y cualquier otra actividad que difiera de los desgloses. Las localizaciones corren a cargo del director de la obra y del director de fotografía, quien aconsejará a este en lo que considere oportuno. A veces debemos tener una serie de permisos para grabar en las diferentes localizaciones. Las localizaciones pueden diferenciarse entre exteriores naturales y creados y los exteriores, que también pueden ser naturales y creados. Realizaremos también la contratación de los actores, ya sean principales, secundarios, figurantes o animales. Muchas de estas contrataciones se realizan a través de casting, agencias de actores o escuelas de teatro. Además, debemos contratar al personal técnico necesario, dependiendo de la magnitud de la producción. ¿Qué importancia tienen los planes de trabajo? Sin planes de trabajo no hay trabajo. Realmente, después son volubles, que pueden cambiar, sobre la marcha habrá que rectificar, pero sin planes de trabajo poco lejos se puede llegar. Una cosa es sacar a la cámara y tal, pero solo para ir con los colegas de botellón. Dos razones principales. Una, que es para que no te ocurra lo típico de yo no sabía, es que no me acuerdo, es que habíamos quedado en tal... Si tienes un plan de trabajo, está todo por momento medido al segundo. ¿Quién tiene que estar en cada sitio? ¿Quién tiene que hacer cada cosa? ¿Y en qué momento? Entonces, en el momento en que eso está escrito, ya puedes decir, quien quiera a mí, es que no me acordaba, eso está puesto en un papel, eso permite a todo el equipo coordinarse. Y es genial, para que después las cosas no salgan mal. Son importantes para la coordinación del equipo, es básica, es fundamental. O sea, el problema de los planes de trabajo es que luego, a la hora de marcar las fechas, marcar las horas, o sea, tu equipo necesita estar muy centrado y tiene que ir exactamente cuando tienes marcado los tiempos del trabajo, de los trabajos que tiene que hacer. Porque así no es como una bola que se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Y como no lo lleves al día, al final, cuando piensas que has hecho ya todo, ves que lo que tienes ahí tachados, 40.000 colsitas que te has ido dejando por el camino. Es importantísimo un plan de trabajo y para estructurar bien los tiempos, para saber cuánto te va a durar un rodaje, para todo, o sea, es muy, muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!